buenas y bienvenidos a una nueva noticia de choney chanel amigos belen esteban hoy ha dejado a todo el mundo desconcertado si es que el esteban ha decidido este viernes no acudir a su programa como sabemos de sálvame diario que hacer los viernes imaginamos que para no tener que enfrentarse con jorge javier ya es que amigos la polémica está servida después de que como sabemos belen esteban estuviese muy enfadada por una foto en la cual maría jose campanario público me gusta donde tenemos que decir que no aparecía belen muy bien en esa imagen pues después de este meme después de que jorge javier lo enseñará a sus compañeros allí y sabemos que para nada a ella le dio gusto esto llegaron a esa discusión pues después de esto sabemos que belen está muy pero que muy tocada la relación entre belen esteban y jorge javier está más tirante que nunca empezó como sabemos después del confinamiento cuando belen esteban se posicionó políticamente y tenemos que decir que jorge javier esto le sentó muy mal a través de ese momento es cuando ambos pues lo hemos visto cada vez más tirantes en el plató de televisión tanto es así que esta semana belen esteban acusaba jorge javier le decía que el perdón que él decía no era verdad le acusaba de reírse de ella y de estar riéndose siempre de la gente por otro lado jorge javier le acusaba de decir que siempre estaba llorando que siempre estaba pidiendo perdón y que solamente sus perdones eran los buenos y que siempre estaba aprovechándose de las cámaras para dar pena o para dar lástima unas palabras que sabemos que a belen no le han sentado para nada bien y que quién sabe si estará pensándose en volver o no a sálvame ya que como sabemos jorge javier es el maestro de ceremonias es siempre presentador y es fácil que tengan algún encontronazo y nosotros como ya sabéis aquí en son y chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa